Gracias por acompañarnos a través de Canal M y bueno pues Zaragoza, muy rápido desde Boulevard Puerto Aéreo hasta llegar hasta el Peñón. Aquí empieza la reducción de carriles, les indicamos ahí en la pantalla. Recuerden que se está reparando la línea del metro por hundimiento y bueno esta zona que está toda chipotuda. En dirección hacia Puebla, en dirección hacia la autopista México-Puebla, que recuerden que también tiene reparación.